Son tus cartas, mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa y predispone Y aunque sean conborrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Escríbeme, mi amor Escríbeme Me hace más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Escríbeme, escríbeme Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Escríbeme Escríbeme, mi amor Escríbeme Escríbeme Escríbete Escríbete